Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo o un nuevo episodio de mi survival secreto Y un momento gente que está reproduciéndose esto y no quiere escucharme, por favor A ver, bienvenidos, bienvenidos a todos, esto es un... para que lo esté viendo en Youtube Esto es un director de subida de Twitch y si me queréis seguir en lo directo pues solo tenéis que ir todos los días a las 8 Horario Español pues a seguirme en este pedazo de directo Compañeros, tenéis el link de adquisición y es gratis, gratis O sea que, ya sabéis, dale al botón tope rápido por favor Que espero aquí para echarnos un montón de risa Por favor, venga, vámonos Me he metido, me he metido un momentito al mundo y esto que está hecho, y creo que lo ha hecho Chris Está decorando la granja de... de... de aldeanos, tío, lo cual... de aldeanos, de hierro Está parada, no sé por qué está parada, probablemente haya hecho algo raro Chris decorando la verdad Algo... algo he hecho raro que se ha parado la granja Bueno, cuando se haya noche y durmamos, vamos a averiguar que ha ocurrido exactamente Este truco de... ahí, de los gallitos... de las sextas... me encanta, tío, son hogueras, tío, que la apagas con cubo de agua y mola, tío, como que da hola brotes hola marimar hola bibi qué tal qué tal estáis las tres féminas que acabáis de entrar al directo no me termine de conocer el diseño de la interfaz de twitch pero bueno y ya me acostumbré de verlo este aldeano quién es por cierto tráfico de no se sea y gatetes vale vámonos mi visita me lo vas a hacer las tres lucario qué tal vino el directo me venís a todos vale ayer no hubo directo mil disculpas pero pero aquí y este directo lo voy a convencer no os preocupéis vale bueno si veis cositas de restos hechas sueltas como esto de aquí este temporizador que hay aquí bueno micropulsos y cosas así no os preocupéis vale porque él está dando una clase de restos de crisis tope sexys por cierto madre mía tope sexys y ya está no os preocupéis aquí también el resto suelta no no preocupes que todo al final lo quitará porque aquí tenéis un teciflo por ejemplo súper antiguo por cierto los primeros que yo que yo que yo aprendí pero bueno esto ya esto ya no lo quitará ya vale simplemente pues ya está intentando aprender que mona que mona me acuerdo cuando había intentado aprender restos y no podía porque me cago en la puta que parió pero muy duro y si lo sigo haciendo no ha visto plazo en tanto blanco me deja ciega lo puedes poner en modo turno yo en blanco no he podido mira te vas a tu las al botón de tu perfil a la esquina superior derecha y abajo te pones tema oscuro y lo puedes activar vale si siendo más feo que pegarle un padre con un cacetín sudado pero se puede ver al menos y no sé vale vale que pasa que pasa que se me convence sólo he escuchado una persona que sí es que realmente no sé tío es súper mucho más simple que el otro que bueno que simple no quiere decir malo vale pero no sé tío es como es como la versión anterior se lo que tiene que decir es como si hubieran puesto las interfaz vale que hubieran cambiado y si es como si esta hubiera sido la anterior a la que está al que teníamos antes vale no sé cómo ir al revés una cosa muy rara vale pero bueno eh mierda tener puesto esta la palanca aquí está supongo este se quedará bloqueado no no jodas bueno es igual vamos a dejarlo así a ver si se bloquea y ya está vale he avanzado bastante con la con la aranjina esta bueno he hecho los últimos retos que yo fuera de cámara vale vaya me encanta cuando pasa esto maravilloso para eso no he traído pico de me he reparado ya el pico porque tiene rp ir y bola un huevo esto tío vale un segundillo eh que tenía que hacer yo así los bloques he hecho foques y de afuera cámara os explico cómo funcionar vale vamos a darle el último retoques aquí en cámara y luego vamos a ir a investigar una cosita que nos ha dejado night que es un compañero que tenemos aquí también con nosotros y no sé bien night me prepara unas cosas muy tochas y muy locas tío para que yo para que yo la vea por ejemplo todo el templo lo hizo él casi todo o sea le dio a criss pero bueno como estuvimos de vacaciones lo hizo casi todo luego al final y tío fue sólo por una broma sabes entonces joder me tiene bastante impresionado este señor la forma que tiene que construir madre mía la madre me darío vale vamos a hacer esto y ahora vamos a subir hasta la parte de arriba esto ya haré unas escaleras que como dios manda más adelante vale de momento me como una mierda porque no se me construye esto se lo dejo a criss vale voy a hacer hay unas escaleras de momento me muero todos sabemos cómo acabaron las clases que la lista de criss hay goloso y me regaló que voy a ir a comer todo a tu ricardo ahora que se me está bajando muy bien hacia morena mira qué tal está ahí bienvenido al directo que tal bueno vamos a terminar esto de aquí y nos vamos a ver lo que las pistas que me ha dejado por ahí porque parece que no ha dejado pistas el señor night vale entonces vamos a quitar esto no lo vas a coger verdad y no lo vas no y no lo puedes coger porque porque me odias bueno ahora enseño un poco me he matado me he matado aposta por eso tengo cero niveles para que veáis un poco la eficiencia ni 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 si os quiero que me mató yo apuesta y sufriendo me tenéis un bandidos a ver justo aquí vale perfecto porque tengo esto activado bueno ahora voy a explicar un poquito con porque lo tengo activado de acuerdo porque a ver os explico cómo cómo funcionar esto de acuerdo esta granja está activada tengo los bloques muteados para que no se escuche de la máquina os explico cómo funciona esta granja de acuerdo la granja función de la siguiente forma los hornos ahora mismo están apagados vale no le entra nada más porque no le entra nada más porque no puede seguir quemando porque esto se ha llenado completamente cuando esto se llena de cinco stacks más este que se quema se para el horno esperando que tú recoges la experiencia entonces si tú si yo vengo y recojo la experiencia me da la experiencia que tenga el horno porque no no funciona como un banco vale toda la experiencia que se ha ido acumulando de doble siten quemados en el horno lo guarda vale guardas de experiencia y luego de la suelta cuando recoges un ítem cualquiera random del horno pues te las da vale y así como funciona esta granja vale pero pero yo tampoco quiero que queme infinitos ítem porque claro si esto empieza a quemar infinitos ítem por nosotros no no vaya a leer nunca nada de acuerdo esta granja ha hecho un poco demasiado grande lo mismo ya lo voy adelantando a ver entonces ahora mismo estos hornos chris viene aquí dijo pues voy a probar a ver cómo funciona esto en ahí se puso ahí aquí tofeto tof happy y recogió por los 56 primero no no sé 56 creo que no tienen sabe que no tienen combustible lo veis hasta aquí recogió todo ello ella ella era nivel 42 y sigue cogiendo sigue jugando yo me voy a escoger a esta experiencia a ver y nadie sigue activado lo bueno que es que la granja una vez una vez que detecta el mensaje cual ha pasado que se va a pasar un mensaje no he leído y mi meme de lolis lo que haría ahora te lo pongo leen y super mensaje porfa a ver espérate que no lo veo y todo perfecto compañero gracias por pasarte que no te olvides lo siento no sé no sé de estatus super mensaje a vale super mensaje no 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 mensaje destacado de estos que lo canjea no super mensaje de largo a ver pero para que eso lo que querían como ver al inicio de tweets incluso en régimen en su comunicado sobre los cambios han dicho que deben romper esa legionía de la administración con los streamers que se han creado con el tiempo cambiando la interfaz y quizás no es en la mejor decisión para acercarse a los streamers no sé la misma o no vale corramos un tupido velo así como que quien se viste con la higiala para quien que ha pasado antes de que te disperse puedes leerme vale ya te lo he leído vamos a poner el meme de lolis que le gusta a lucario quita esto es que el negro en la polla hoy ahora nos vamos a poner musiquita esa esa que da tope copyright como me gusta como me gusta sufrir tío como me gusta que me demonetiza lo que lo harán nada de youtube como un como mola no voy a poder tomar mi bolsa de vipas este mes un baño a ver o no mucha gente dice joder lo hace por el dinero compone música y no sé qué vamos a ver si tú supieras lo que ganas de youtube a ver venga vamos a recoger lo que tiene un horno por ejemplo vamos a poner en un horno cuánta experiencia me da me da 16 niveles de pico vale recogiendo un ítem vale y ahora se empieza a quemar lo malo que es que esto lo tengo que sacar yo a mano y eliminarlo lo cual es una tremenda putada porque lo mismo pues eso hay muchos hornos y tarda mucho en hacer esto del ítem los tintes yo no lo quiero para nada de momento vale y si lo quiero algún día para algo porque aquí tengo tinte para lo que yo quiera entonces cuál es el problema de esto pues ahí hay problema hay problema evidentemente cuál es el problema pues que no que no hay sistema automático para eliminar los ítems y eso pues no puede ser pues no puede ser no puede ser entonces tenemos que hacer un sistema automático del ítem que va a ser súper sencillo lo prometo yo no sé si yo cuando digo si es súper sencillo yo soy así a ver vengámonos voy a llegar a nivel 30 por cierto 23 27 vale con tres hornos no con tres son unos no con cuatro no subes al 30 de sobra vale puedo aumentar el límite puedo aumentar el límite de que de que yo diga vale pues pues que se acumule más experiencia creo que se puede acumular más experiencia pero mira con esto ya te va a dar igual vale estamos dos personas en un servidor vale por favor a ver cómo está en mi mea ya te he puesto el meme de la lolis donde está más ya te lo ha puesto lo que está en mi mea ya te lo ha puesto el meme de la lolis que le gusta a lucario quita esto es que el negro en la polla hoy ahora nos vamos a poner musiquita esa esa que da tope copyright como me gusta como me gusta sufrir como me gusta que me demonetiza lo que tiene nada de youtube como como mola no voy a poder tomar mi bolsa de vipas de este mes un baño a ver a unos mucha gente dice joder lo haces por el dinero que pone música y no sé qué y vamos a ver si tú supieras lo que hagan a youtube a ver venga vamos vamos a recoger lo que tiene un horno por ejemplo vamos a ver en un horno cuánta experiencia me da me da 16 niveles y pico vale recogiendo un ítem vale y ahora se empieza a quemar lo malo que es que esto lo tengo que sacar yo a mano y eliminarlo lo cual es una tremenda putada porque lo mismo pues eso hay muchos hornos y tardan mucho en hacer esto del ítem de momento vale si no quiero algún día para algo porque aquí tengo tinte para lo que yo quiera entonces cuál es el problema de esto pues hay problema hay problema evidentemente cuál es el problema pues que no que que no hay sistema automático para eliminar los ítems y eso pues no puede ser pues no puede ser no puede ser entonces tenemos que hacer un sistema automático para eliminar el ítem que va a ser súper sencillo lo prometo yo no sé si yo ven a no sé si yo cuando digo si es súper sencillo y un pego de culto que te cagas yo soy así a ver vengámonos voy a llegar a nivel 30 por cierto 23 27 vale con tres hornos no con tres hornos no con cuatro no subes al 30 de sobra vale puedo aumentar el límite puedo aumentar el límite de quemar quien se va a quemar ahí quien se va a quemar mejor 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 vale este mal las pipas le invita que ha visto hay dicho que lo tiene de las pipas no me lo habré resumido gracias lucario por pasarte compañero grande lucario tío vale vámonos eh el macho me estoy poniendo malo yo solo tío tomo un tontaco y eso no hace frío le va a doler a chris a tía nosotros a tía no porque aquí estoy al penal ya pero bueno eso os gusta no os duele si os doliera pues bueno mira 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 cómo se rompiste mira cómo se rompiste vale y os preguntaréis para qué está la línea de stareston que haya aquí arriba pero bueno eso para eso para para explicó una cosa los hombres que vamos a poner aquí estarán bloqueados con restos vale para que no puedan ni recibir ni ni es absorber ítems vale por qué gris explícamelo de algún motivo por el cual me ves tanto ya te he hecho explícamelo te quedé hecho que me disculpa de corazón vale la cristal no que no me lo digas que lo sé que te he hecho la cristal pero joder a ver vale ahora mismo está aquí no va a estar oigo 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 loco que no 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 loco 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 oye estás bloqueado hijo de puta que estás bloqueado ahora sí tócate las pelotas ah si lo haces así sí y pero si lo haces el del otro lado no hoy eres un hijo de puta eres un cabrón pero loco tío a ver yo que sé crear mundo creativo extraplano un segundo eh what esto lo han cambiado o no me acuerdo un momento eh cosas más raras loco cosas más raras loco qué pasa aquí tío a ver vale vale Ok Eh, listo, en un segundo, eh, que estoy viendo una cosa En serio, tío Este mundo me odia, Dios mío Feliz cumple, Arumi Gracias por pasarte en tu cumple ¿Qué tal, Morena? Bienvenida a Aleto ¿Qué tal tu cumple? ¿Qué has enredado? ¿Cuántos son? ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos hay que...? ¿Cuántas veces hay que felicidarte? Bienvenida Joder, yo pensaba que esto iba a funcionar Pero me como una mierda, o sea Yo pensaba que podías bloquearlo así Y puedes Pero así no No sé, tío Ahora mismo me estoy Estoy loco, eh Sí que lo estoy bloqueando, hijo de puta Ah, pero este Hostias Claro, tengo que hacerlo más arriba Me he columpido lo mismo, eh No, no, no Qué cojones Tío, este acti Oye ¿Por qué? ¿Qué? O sea, ¿me podéis explicar? Vamos a ver A ver Solamente porque está haciendo la función, ¿no? Ahora no Oye, ¿qué pasa aquí, tío? No entiendo nada, eh Está cuando sale de la joya, tío ¿Por qué, Bibi? ¿Por qué? A ver Si quieren que le dé bola por eso Pónganse Me parece que se está peleando con la resta Un poco sí Estoy concentrado Tiempo al tiempo, gente Dame tiempo Cumple 24 Madre mía 24 y ya Pero vamos a ver Qué mayor Qué mayor Qué mayor Qué mayor A ver Un momentito, eh Su macho Vamos a hacerlo bien, tío Pues lo que no quiero es estar peleando con esto todo el rato A ver Vale Está pasando No está pasando Buah, voy a tener que llenarlo de Voy a tener que llenarlo de De palancas, eh Lo lleno de palancas, tío Toma por culo Me sobran huevos por todas partes A ver Lo lleno de palancas Estoy loquísimo, eh O sea, ya te lo voy notificando Vamos Vamos Espérate un momento Se va a cagar la perra ¡No! ¡Ya, ya, ya! Esto sabemos jugar los dos Hijo puta A ver, vámonos Me voy a llenarlo de palancas, eh Hostia Pues yo había todo confío Pensando que sí podía bloquear Los hoppers así Hostia Me columpió Hostia, tío Digo, por los huevos Claro Ya tenemos la granja de pollo Hechas, machos Claro ¿Por qué crees que estoy comiendo el episodio de pollo? Porque es la gran plena que hice Vale No, no sé ¡Hola, me he perdido! Pues ya hemos metido un directo, Laia No te has perdido mucho, compañero No te preocupes Yo haciendo fails Por lo que es un directo mío Más o menos En general Está bien A ver He recogido hierro A ver Cobreston, cobreston, cobreston No sé si tenemos mucha cobreston Por cierto, eh Bueno, todavía queda Vale Bueno Bueno, ya está cristalbando cosas A ver Me gustaría un poco de madera Madera tampoco tenemos mucho Tengo que hacerme una granja de madera, tío Tengo que hacerme una granjita de madera Pero más rápido que otras cosas A ver Así Oh, perfecto Madre mía ¿Ha salido todo? Ha salido todo A ver De mi house Mira Mira qué desperdicio de materiales Más rico nudo ¿Qué? ¿Soy el mejor redstoner? Escúchame Esto lo podría haber yo Apañado con un circuito Pero escúchame Así voy más lento y peor Que es mejor Al final Yo tengo Teniendo datos Dos martones Ya me lo he hecho Oye, ¿qué tal diferente es la redston en Java A la Windows 10? Pues si te sois interno No tengo ni idea De cómo es la La última vez que me metí a probar redston En Windows 10 Estaba todo cambiado Pero no sé si habrán cambiado algo Para que sea igual, eh No lo sé Yo cuando entré Y vi que no funcionaban los dobles pulsos Como funcionaban en Java Digo, mira Me voy aquí Que es este horrible mundo Y me fui llorando, tío No quiero No quiero ni saberlo, eh No quiero ni saberlo Bueno, ya me estoy observando ¡Ojo! A ver Mira a Chris Con sus cosas de redston Topelocas Se cambia la skin, por cierto Y te has cambiado 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 No he llevado armadura Vale Vamos a quitar todo esto Ahí está No sé para qué es eso Pero vale Así Así Vale Pues os tendrá más serienza que los demás Pero bueno Tampoco es un drama, eh Vale Pues vamos a poner Estos las palanquitas aquí Bloqueándolo Eso no A qué susto me están dando estos señores Por favor, eh Stop Madre mía A mí Atento, atento El mejor redstoner del universo Fíjate Será por palanca A ver Así está bastante bien Os explico el por qué Porque Hacer esto Me están tirando los videntes ¿Verdad? Es eso Os explico el por qué Porque puedes hacerlo de forma indigual Cada uno de ellos Vale Un poco cutre Pero lo bueno es que puedes hacerlo de forma indigual No hace falta Quitarle el bloque a todos Está bien, vale Vale Pues hacemos así Hacemos así Hacemos así Y así el de abajo estará Bloqueadito Ok Así 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 No estaré bloqueando yo este A ver No lo bloquees, hijo puta No lo bloquees Cabrón ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro o qué hacemos? No ¿Qué hacemos? Explicadmelo ¿Qué hacemos? Me pego un tiro en la boca aquí ahora mismo Sí Dice sí Dice sí ¿Cómo bloqueo los hoppers sin que me entre aquí un... No sé Sin que me entre un ictus? Compañero Knight Cheñol ¿Qué tal? ¿Qué tal viene de esto? Knight Yo quiero poner debajo de estos hoppers Una fila de hoppers Que se vayan todos los ítems Pero claro, yo no quiero que se vayan los ítems de abajo Quiero llegar a un momento que los bloquee O sea, que se rellene con cinco ítems ¿No? Y cuando yo lo use Pues lo quite Y se vean todos los ítems para allá Pero es que no sé, tío Lo pongo sin bloquear, tío Y por ponerlo sin bloquear, eh Yo creo que me voy a poner sin bloquear Le tomo por culo Y si lo... Mira Voy a dejar las palancas puestas Sin bloquear Y ya está, tío Y si... Y si tiene que seguir quemándose esto Que se siga quemando, tío Y ya está, ¿sabes? Tampoco me complique mucho yo aquí la vida Vamos a terminarlo Y ya está, tío ¡Ay, qué problema! Los hornos van a tener más experiencia que antes No pasa nada, tío Lo que pasa es que a lo mejor necesitaré a ponerle más máquinas De procesamiento de caña de azúcar y de todo Porque dos máquinas no dan para tanto horno, ¿sabes? Por eso está bloqueado Pero bueno, vamos a dejarlo sin bloquear No, por culo Porque está bien Pero no... O sea, se queda bloqueado el horno Que no puede tirarle para abajo, ¿sabes? Habría que poner las... Lo que... Si yo quiero hacer Lo que quiero hacer Habría que poner Esta fila más para abajo ¿Vale? Una más para abajo Pero mira Me he sudado un poco Lo que viene siendo el nispero Pues acá, vámonos A ver Nos pedimos abrazos ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con Grotes? ¿Qué pasa con Grotes? Sí, hace Grotes... Grotes está del inicio, eh No metéis con Grotes A ver Míralo ¿Qué está haciendo? ¿Qué peligro tiene? ¿Qué peligro tiene? ¿Qué peligro tiene Grotes con la Reston? No me conviene que sepa usar Reston En verdad, eh Pero como soy muy tonto Le enseño Le enseño porque soy muy tonto No me conviene para nada, eh No me conviene para nada Que aprenda a tolearme De forma más eficiente Deberéis verme a mí Aprendiendo Reston, tío Y joder, tío Está guay, está guay Aprendiendo esas cosas Súper útiles, vale Y luego vengo Y digo, espérate Esto sirve para joder a alguien, ¿no? Ahí, ya maquinando O sea, desde el inicio ya Maquinando problemas malvados, tío Soy una mala persona Pero siempre gusta A ver, vámonos Y ahora vamos aquí abajo Vamos a romper primero aquí O para doler, lo sé Pero más me va a doler a mí En verdad no Pero más me va a doler a mí Os lo digo yo A ver ¡Oh, hola! ¿Qué tal? ¿Viné directo? Preciosa calva sin solona Guapísima, pero Pero, ¿por qué? ¿Por qué me odia esa lua? A ver ¿Qué pasa, Grotes? No, mientras le enseño ¿Cómo? Le enseño para que se ponga El trajetito de colegiala Pero, ¿qué tendrá que ver eso? ¿Qué hace aquí esto? ¿Por qué me ha dejado el bigón blanco Aquí en la construcción, compañero? A ver Y ahora, desde aquí Es que aquí no quiero subirlo, tío A ver ¿Molesta? No, no, no molesta Mira, me lo voy a subir aquí, tío Vale Subir aquí Sí, nos vamos a subir aquí Me ha quedado un poco feo Pero mira Cosas que pasan Vale Y ahora están los Los hoppers Vale, ahora subimos demasiado Quizá lo mismo Ahí está Y ahora vamos a ponérselos ¡No! Creo que se me ha quedado aquí el hopper ¡Ay, Dios mío! Como lo sabía Vale Y ahora los ponemos por aquí Sí, es un gasto de hopper inútil Vale, todo esto Todo esto es opcional, ¿vale? Todo esto que estoy haciendo Porque esto ya es Pasarse de ponerle hopper a esto Pero bueno ¡Qué malda, tío! Tenemos hierro infinito, tío No pasa absolutamente nada El problema es la madera La madera ya Se nota Cuando haces mucho hopper en la madera Se te nota, ¿eh? Que te va faltando Pero bueno Ya tenemos ranjita de madera Una ranjita simple de madera No es tan difícil hacerle, ¿sera, eh? Vale, esto se había parado Míralos ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Vale Pues ya estaría, gente Vamos a hacerle el circuito Míralo Ahora se pone en todo a funcionar, claro Se pone en todo a funcionar Ya tenemos camincha ¿Has visto? Ahora vamos a hacer el circuito Que va a eliminar todos los ítems Y a tomar por clave del vehículo Vámonos Ahí está Va a ser súper sencillo el circuito, ¿eh? Ya lo vais a ver Y va a volar un montón A ver No, esta es la lava Guárdala que te conozco, Praxo A ver, lo primero de todo Tenemos que poner un soltador aquí Para arriba, no, Praxo Para arriba Para arriba, para arriba No, compañero No estás viendo que no A ver Soltador ¿Vale? Aquí irá un montón de lava No, un montón de lava Un bloque de lava Tampoco te flipes, pero eso Un montón de lava A ver A ver Vamos a poner bloques Así Y así vamos a poner, pues Un bloque solamente Hace falta, ¿eh? Me estáis disparando Putos Yo he puesto nada A ver El video de YouTube ¿Qué video? ¿Qué video estás viendo, morena? ¿Estás viendo video de Ricardo? A ver Que dispare Bueno, voy a decir Voy a decir De forma De forma De forma Subcociente A ver Vale, esto ya se ha ido Todo a tomar viento, ¿vale? Porque A ver Necesita Necesita Para Para tener el mamá de igualado Tío Como se tarda algo en quemar Un cactus, tío Necesita bastante más Bastante más bambú Pero bueno No pasa nada, gente Vale, aquí tenemos la lava Justo aquí Perfecto Y aquí van a salir Todos los ítems, ¿vale? Pero yo necesito Algo Que esté impulsando Este soltador Para que los ítems Se muevan, ¿vale? ¿Y cómo vamos a hacer eso? No tires esto aquí No tires esto aquí ¿Por qué tires esto aquí? ¿Por eso? ¿Por qué? A ver No lo había puesto en la lava ya Pero como es un botón A ver ¿Lo pongo por aquí atrás? Sí Lo voy a poner por aquí atrás Mira, necesitamos poner Un comparador Que esté detectando siempre Que si hay ítems aquí o no Y ahora vamos a poner Un pistón pegajoso Mirando para arriba Aquí está Con un A ver si lo logro poner bien Que me odie este mundo Aquí Con un Con la cara mirando Para acá para la lava Y otro server Mirando para acá Con el culito Para acá ¿Vale? Pues está este Entonces ahora mismo No la estoy escuchando Porque tengo el bloque desactivado ¿Vale? Pero ahora mismo Siempre que esté lleno Va a estar todo el rato Eliminando los ítems ¿De acuerdo? Voy a tapar esto Para que nadie se caiga Para que nadie se caiga a la lava Que me conozco Ahí No Las tolvas no Las tolvas que son mías Y básicamente Todo lo que venga aquí Se va a eliminar Y muy rápido Va a estar todo el rato Funcionando Gracias a ese reloj Que hemos formado ¿Vale? Este reloj que veis aquí Está bastante bien Me gusta Me gusta Y bueno Esto sería larga Asumachos Bueno Voy a dejarle esto Y ahora Nos vamos Nos vamos ¿Dónde? Míralos Míralos Parece ¡Ay! Que me tiran la caña ¡Ay! Que me tiran la caña ¡Loco! Vale Nate me dejó Unas cuantas pistas Lo viene siendo la base Y vamos a ir a ver De qué se tratan esas pistas Porque no tenía episodio No me dio tiempo ¿Vale? Como lo sabía Vale Vais ahí todo el rato Atrás mía Tirándome la caña ¿Verdad? Putos Vale Vamos a dejarlo Esto aquí ¿Tenéis usos infinitos De la caña o qué pasa? ¡Ay! Dios mío Por favor Socorro Ay me han dejado mucho El cofre Y no puedo abrirlo ya Vale Vámonos ¡Ay! Que pasadilla Vale Vámonos ¿Estás asado? Ricardo empieza Pero sí, sí, sí Yo sé que le gusta Me ha de 20 cañas Perfectas ¿Cómo? Solo patrolearme Tío ¿Haciendo recursos así Es patrolearme? No No me veis No me saquéis del portal pescando bueno, dejo que tengo trabajo que hacer y que vaya a venir el distrito que vaya a venir el oa toda la noche, toda la noche pescando suena una noche de pasión y lujuria super desenfrenada vale bofetón que te vendo, que te vendo no, me han tirado me han tirado no puedo ni de otro ni de otro cabrones cabrones te digo vale a ver lo que nos tiene preparado aquí ¿era esto? no, esto no ¿dónde era que tenía que ir? no estaba el cárter el cárter brazo P, A, menos 128, 65 338 728 728, 338 vale, está por aquí y 138 está para allá 128, ya estoy y 138 está por aquí ¿no? ay, 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 que me muero 138 o sea, es aquí dentro ¿no? el ataque es aquí dentro le da la vuelta como gilipollas 128 por 138 yo creo que es por aquí ¿eh? 65 ¿es por aquí o no es por aquí Knight? vale, esto ya lo vimos pues esto no puede ser Knight ¿dónde es? puto llame bandido si, es por aquí venga ahí a ver ojo vale no, no está guiando no está guiando no está guiando yo creo que no sé ni dónde está él ¿eh? ¿dónde tengo ahí? no sé ni dónde está ¿dónde está Knight? ¿ya fuiste? ¿cómo ya fuiste? ah, ya fui yo, tío yo que me salgo en una pista ajá buenas manchito ¿qué tal? ¿me hice en directo? chavox ¿cómo chavox? ay sea nueva bienvenida al directo me gusta tu nombre que es una cosa nueva eso tiene trampa, ¿verdad? vamos a ver sorpréndeme tiene más trampa eso tiene, vamos tiene más trampa mmm tiene más trampa no me fío nada no me fío, vamos de nada, tío vamos a ver ay ¿sabes que me recuerdo estas peleas, tío? ay ¿sabes que me recuerdo estas peleas? me recuerda Fenix temporada 1 o 2 creo que era que hacíamos un juego que se llama Sumo de Piña y es decir Sumo de Piña ¿por qué? Sumo de Piña no Sumo de Piña cuidado la S es muy importante nos subíamos a la capa 200 250 lo máximo que ha dado Minecraft, ¿vale? hacemos una mini plataforma y y lo que hacemos es que luchamos a Sumo ahí arriba nos pegamos hostias con la mano con la mano abierta y ganaba quien tiraba al otro míralo que saliría yo yo también me monto contigo y el que se caía pues se da un piñazo o sea, una piña, ¿vale? y ya está eso, Sumo de Piña ese ya está era súper divertido por algún motivo ¿qué pasa, Knight? ¡ay! váyanos aquí joder, Knight no estamos bien, ¿eh? pero, Knight mira, pero es una crisis y una crisis ahí sola ¡Kriss! ¡Night! ¡Jabrón! ¡Me vas a matar! a ver mentira, presidente me termino gracias a todos esto es la voz un poco jodida, ¿eh? lo siento si me escucháis raro ¿qué tal Senua? ¿qué tal? le explícamelo venga tú puedes cha Knight jajajaja 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 estás quedando atrasca jajajaja 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 la venganza viene con la espada viene con la espada viene con la espada viene con la espada ¿es por aquí? madre mía es que en mi papel el nero de Harry tengo aquí un lío yo montado que te cagas espérate esto es nuevo, ¿no? esto no llega tan lejos antes ¿what? ya podría haberle puesto unas paredes o algo tío que esto es un peligroso ¿what? ¿qué es esto? parece que te vas pegando con la cabeza con las lamparitas ¿qué es esto, tío? ¿qué habéis montado aquí? bueno, ya verás bueno, un 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 camino en el nether que está decorado en mi mundo pues esto es la primera vez que ocurre que ocurre algo y va a ocurrir o sea, no acostumbréis a esto, ¿eh? que yo no he sido tren de coco me gusta el coco me siento todo el día vengo del hospital pero lo que ha pasado o trabajas ahí dime que trabajas ahí y no es algo malo porfa ¿qué es esto? esto es una ciudad ¿qué dices, tío? ¡ay! que me caigo esto me encanta ese trato tío parece un chocolate ¿qué es esto, Nate? es mi casa no, mi casa no es tu ciudad una casa es esto ¿vale? es esto no esto de aquí ¿vale? yo he bajado un poco por la vida rápida ¿eh? lo mismo espérate un momento que lo mismo había más cosas y me la he pasado ¡ay, mira! ¿qué ha pasado? ya verás a ver oye, está guay está guay el sitio han puesto beacons por ahí y todo mira los jodidos vale vete con cuidado encánchame, venga que lo estás deseando ¡dame con la caña! ¡no, con la caña no! ¡con la caña! ¡pero dame! ¡ay! Nate se acerta el cabrón ¿eh? ¡ay, qué puntería tiene el bandido! ¡ah! mira mis 31 mis 31 niveles ¡no! ¡mamá! el otro día bueno dormí aquí tío porque digo joder la cama está lejos no llego ya ves tú que la cama está aquí ¿sabes? y dormí ahí donde el aldeano y me he asustado me estaban tocando pues muy bien un one shot chaval pues ya estaría vámonos ¿no se hace con estos puntacos? pues tengo que configurarlos tío tampoco sé cómo hacerlo qué recompensa gustaría que fueran los puntos me lo voy a decir por el discord ¿eh? no he acordado de la fuerza te acabas de acordar gracias por la experiencia pues ya está todos todos tenemos un uso a ver vámonos ¿por qué me odiáis? ¿por qué me odiáis? mis 31 mis 31 niveles estos ricos que los tenía o sea que puedo conseguir niveles cuando quieras pero eran míos eran míos tío eran de mí ¿eh? me sentí orgullosa de ellos tío me lo he conseguido con mi nueva granja tío no me ha dado tiempo ni echarle fotos ni nada ¿eh? me iba a poner yo ¿eh? me iba a decir mira este soy yo y estos son mis niveles yo y mi nivel pero no he podido he pagado ¿cómo he pagado? cagón bueno mientras tenga pollo para comer allí a ver ay que manito estoy que poco me he esto no le dirás tú pero ¿el qué? ¿qué pasa? demasiado el artículo por el ¿qué artículo? ¡ay! ¡ay! me muero mis cosas ¡ay! cerritos mira que monos muy bien mantiene niveles aquí para que no pierda tanto ¿cuántos niveles me habéis pido? tío ¿cómo me haces esto? tío mi casco oye como si sea así de cabrones hola y tengo menos pollo que antes yo no digo nada y te lo digo todo tío mi casco tío se me va a romper pedazos cabrones tío cuando he empezado el episodio o sea lo habéis visto lo tenía casi entero ¿eh? tengo que ir a por diamante a reparármelo tío ahora vuelvo se me va a romper tío tiene 10 de droga me lo voy a quitar reparad mi casco hombre no que me ha costado un huevo que soy pobre hijo puta se dan cabrones tío vaya forma de tolearme tío bueno vamos a reparárnoslo y vamos a ver lo que tiene hecho Nair aquí voy a tirar las cosas de 6 vale volvemos un segundito es que si no lo reparo se me va a romper cuando me den 2 o 3 puñadazos vamos oh dios esta mierda es muy peligrosa no vágate de esta tropa mortal no tengo regeneración me ha regenerado terriblemente rápido es tan es tan fácil pues no se a ver voy a hacer la prueba un momento no 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 me ha caído bueno ahora para subir sabes bueno como sabía tío como sabía que me iba a caer por ese puto agujero tío menos que no había al lado como cuantos senders me la hay aquí de repente loco bueno vamos para arriba por nada yo quiero que jugar en mi mundo tranquilo tío pero no pero no se puede ay si te quedas en el barco no te pasaba nada hombre ya pero te caes si te caes si me caigo al lado me gustaría moverme y poder tirar enderpells grotes ese era el problema que si me caigo prefiero sin barco porque sé que no voy a morir por caída porque tengo equipo vale pero si me caigo al lado me gustaría tirar un enderpells antes de caerme vale porque me muero vale estamos en ello estamos en ello bueno vamos a base nos vamos a un casquillo y nos vamos otra vez para allá me odia tío esta gente me odia tío bueno no tengo pollo no hay ninguna prueba que mueres me estaba me estaba sofocando en mi prueba y diana tío muy bien a ver vámonos diamante lo tenía por aquí diamante 5 diamante por favor no os quedan muchos diamantes vaya vale si os quería alguna vez reparar algo vale como sea un casco una armadura lo que sea no lo repareis nunca por por diamante individual vale simplemente castear otra parte y lo y lo reparáis así uno porque si lo reparáis con 5 diamantes probablemente no se repare del todo y os cueste más nivel entonces consejito del día vale hay que conseguir mending también lo antes posible porque estáis viendo que se me rompe la armadura o nada lo que tengo de mending aquí es porque me tocó en una endstone ponedle mending no tenemos mending cuando tengamos mending ni le ponemos mending a ver tendré que hacer un banco de hierro pero por qué un banco de hierro eso vale mía se hunde a ver por dónde he venido yo por dónde he venido yo por aquí vale para nada de lava claro a ver si lo veo más lógica porque lava quizá está más densa y si puedes porque tengo un directo igual pero vale diamantes en el camino estos son tus diamantes se quedan ahí a ver vámonos para el netherdondo da igual se derrite el hierro no tiene sentido a ver ay dios mío vale vámonos y vamos a ver lo que ha hecho aquí este señor se le da la pinza ¿has visto tú solo naid? ¿has visto tú solo en la ciudad que está que hay aquí? yo por ahí pila y el bueno 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 loco vale mira los cerritos me encantan los cerritos tío me encantan los cerritos macho pero la más que están muy encerrados los cabrones ¿sabes? ay pandas que monada por favor ¿tienes alguno malo? ay tiene uno malo tiene uno juguetón y uno malo está malito tío pobrecito míralo míralo ahí con su moco sí es su moco míralo déjame el malillo ¿no? pobrecillo ¿por qué te hay tanto enline? ¿no te saca tanto enline? loco da un poco estoy también también no tenemos que hacer una enja enline bueno pues no tenemos que hacernos cosas madre mía de amor hermoso gran jata es una enja enline y yo sufriendo aquí como un cabrón por el enline loco madre mía pero loco no me hago yo una casa y te haces tu 20 se ha hecho una enja enline el cacho puto oye bueno muy bien ¿no? oye guay esta ecuación ¿no? así como si fuera la sala VIP ¿no? ay como mola tú más mola más mola más mola más mola las cosas como son que guay tío las cosas que haces con las relaciones me molan mucho tío porque yo nunca nunca hago nada así tío soy incapaz soy incapaz de hacer algo así tío incapaz ¿vale? madre mía yo no sé cómo he dado tiempo a hacer tantas casas tío de verdad ¿qué te hacen? ¿quieren? madre mía aquí se me ha dado un sustillo bastante intenso vámonos ¡hey! mira vale que guay tío a ver les cobro ¿eh? todo tu viaja para ir claro hombre y ya y pues me quedo pobre ya del todo estupendo vale vamos Judith me estás siguiendo muchas gracias por seguirme morena gracias por acompañarme en este pezo directo y gracias por irte a la familia ¿quién eres? ¿qué es de ti? ¿qué ha pasado? ¿por qué hay un pez aquí feo? ¿es Dory? parece Dory ¿no? ¿cómo? ¿por qué no se sale de aquí el pez? vendo peces vale ay espérate que me ha cerrado aquí es Dory tío pero es Lila que guay tío ¿cómo has dado tiempo a hacer toda esta casa tío? la madre que te parió hostia pedrín esto te doy unos peces abajo ¿no? no te tires ¿por qué no me tiro? ya porque no lo vamos a salir ya evidentemente no te lo recomiendo ¿me van a comer los peces? hay un guardián ahí dentro vale que me mire y no quiero que me mira y no quiero a ver ¿qué ha pasado? ah la base del cerdito ya pero vamos a ver no es lo mismo hacer una base una casa que tú sabes cómo va a ser o sea que decir que ya tienes unos planos hechos porque ojo si es de una serie sabes cómo es ¿vale? porque lo has visto en la serie o puedes abrir de vez en cuando por la serie y ver si vas bien o vas mal o empezar tú desde cero ¿vale? eso ya es complicado ¿vale? me gustan los banners tipo Lila ¿eh? me gusta ¿tocan la cárcel? ¿tocan la cárcel? ¿verdad? voy a encerrar a la peña aquí tome fuerte tiene pinta tiene bastante pinta ahí oh la sala de reuniones hombre me mola el tema de las flores estas madre mía que está ocurriendo tío pero ¿cuántas casas ha hecho? tío ¿cuántas casas ha hecho? ¿se ha hecho Knight? ¿cuántas casas ¿se ha hecho Knight? explícamelo 14 muy bien las tiene contadas ¿sabes? creo que creo ay este puto book tío que me hace mucha gracia ay Knight que me he caído esperan Knight que me he caído el socorro Knight ¿qué te ha dicho que me he caído? parece que está en su line ay pero te has tropezado vale ahí está la parte del techo la parte del techo nunca se aprovecha alguien eh pero se puede hacer bastantes cositas tío he visto que ha hecho así como unos pilares como para que tenga más lógica la estructura de la casa me mola eso tío me mola que aunque no tenga gravedad y no haga falta pero no sé le da mucho más realismo me mola mucho vale vámonos son panes tan geniales ¿a que sí? yo no sé hacer muchos panes pero al menos no se pica hombre ya bien de repente supongo que eso lo habrás puesto tú ahí no se habrá generado solo Knight aunque esto parece tiene pinta de hacer una trampa ¿verdad? totalmente sospechoso vale la mina pero ¿es mina de verdad? o mina de que parece que no pero no si es mina de verdad vale se irán para abajo ok joder tío lo que han hecho en un momento pero ¿te ha ayudado Cereza? ¿Cereza te ha ayudado o no te ha ayudado Cereza? te habrá echado una manilla ¿no? eh Saralai bienvenido en directo ¿qué tal? compañera gracias por unirte a esta pedaza de familia y gracias por pasarte ¿quién eres? ¿qué de ti? ¿de dónde vienes? ¿cómo me has descubierto? cosas madre mía estamos enseñando al pueblo que ha hecho este señor vale que estaba en mi server vale y no lo sabía este señor de repente ha dicho voy a hacerme mi casa y va y se hace en vez de una casa se hace 14 ¿eh? y un castillo para el solo ¿eh? y yo ni me he enterado yo esto estaba construido y es la primera vez que lo veo muy bien el solo sin ayuda consultó a Wow Moren espérate la ayuda madre mía el amor hermoso ven venga vámonos yo te sigo yo te sigo ay tiene zorrito de las nieves ay dios mío se pueden reproducir ay hay que reducir lo que hacen por favor se pueden se pueden duplicar o sea la edad de comer y se reproducen ay que cosa tío te vendo es que no se pueden domesticar ojalá se pusieron domesticar tío qué guay tío ay hace unos días hice un kiosco improvisado incluso el diseño cambiaba conforme se requería y no tomé medidas madre mía yo soy incapaz de decorar en nada tío soy un paquete decorando espérate que aquí hay un carro a mato y no me he fijado mira vale vamos a seguir a night si no ese igual nos pega bueno pillagers eh hay pillagers aquí tío los tendrán cerrados ¿no? ¿dónde están? ¿dónde están? oh cierra 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 bueno ¿qué les pasa? esta era en una reunión les quité la ballesta what no atacan o sea que si me meto ahí adentro no hacen nada ¿o cómo? es una trampa ¿verdad? es una trampa ¿verdad night? ay hola me mira en raro hola mira no te no te digo lo que pienso que están haciendo porque me cierra el canal de Twitch pero no te digo lo que pienso que están haciendo con la mano porque no quiero que me cierren el canal de Twitch ¿vale? espérate tú vete para allá escoputa vete para allá no pero no vengáis conmigo mételo para allá mételo para allá no mételo para allá estos pollos ¿por qué se vienen para acá tío? para ver si me siguen eh que estoy jugosito seguidme ¿por qué? ¿por qué? tío vale me ha costado salir un huevo ay que guay y el yunque la zona la zona de yunque tío con mula vale vamos a ver oh herrería la herrería correcto vale se ven sospechosamente las herrerías de los 50-60 sí me parece parece algo ¿eh? ¿está jugoso? eso no me lo pregunta a mí pregunta solo a Chris a ver ¿raso que te llamas te gusta para la 1.15? ¿pantar montaña nevada o mesa? me da igual me da exactamente igual yo creo que al final lo van a terminar metiendo todo tío y simplemente han hecho la votación para que la comunidad se sienta como más parte de esto pero van a hacer lo que le salgan las pelotas a los del Minecraft ¿vale? ¡eh! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que hay un puente hay un puente ah míralo es verdad hay un puente hay un puente tío míralo vamos a ir para el puente que si no nadie se nos cabría voy a que no echar la mano que me fío de nada no me fío de nada aquí ha venido ¿no? es que hay tantas casas macho que llega un momento que no sabes si ha ido o no ha ido tío la cama verde me mola es que tío hay muchas casas por favor como has hecho tantas tío te llevo un día vamos a hacer casas en Minecraft vámonos la enfermería abajo hay enfermería ah está en la parte de afuera pero yendo para abajo o sea por aquí oh oye está bien hecha oye de puta madre estoy escuchando un ruido ¿esto qué es? ah los lobitos los lobitos vale los zorritos vale ¿dónde está el puente? ¿dónde está el puente? no hay madre mía esto iba a partir mi hijoputa el día del padre no sé ni dónde estoy ¿aquí dónde? es que está lloviendo no sé un capullo aquí estoy viendo un puente a lo mejor es este sí míralo qué guay tío bueno vamos a la base principal vale esto es la casa principal seguramente se ve ¿no? la he hecho para que parezca un castillo con sus casitas y de todo mira la fuente qué maja oh caballos de estos tío que me molan oh ¿cómo se llama? guerra es una referencia es una referencia hambre muerte peste a los cuatro jinetes de la polisis me salieron ocho murieron cuatro ¿por qué? ¿qué las he hecho? ¡eh! tiro al arco es guay tío qué guay vale ha hecho unos muñequitos salieron en el techo ¿techo? a lo mejor al bajarse se... hostia otro de los señores alemanes no ah no pero estos no levantan la mano ¿por qué estos no levantan la mano? ¿aú no? ¿por qué no? ¿por qué estos no levantan la mano? míralo en su trono todo señoría en el jodío míralo bibliotecario son mis consejeros ni idea joder tío entonces ¿qué queramos? habrá habrá un comando ¿no? para invocarlos así sin la mano levantada con la mano levantada santifícate me baño aquí me doy un bañito ay más o menos ¡oh! ¡cuidado al creeper loco! ¡night salvami! ¡ay! ¡night ilumina cabrón! ¡oh tío! ¡qué guay! con los armor están con la con cosita de la mano así que lo está matando con la mano no sé si es consciente de ello a ver a ver yo quiero yo quiero la bola de paja y y viento ¿Qué cojones me estás contando, ¿verdad? Eso andaría a ser muy bien para hacer trampa, creo. ¿Te has visto? Ah, la bola de paja del desierto, ¿no? Pues no sé, yo creo que tampoco me he visto mucha cosa esa, ¿sabes? Vale, perfecto. Qué guay está todo, tío. Está muy guay, ¿eh? Lo siento aquí, aquí. ¿Esto es que para dar una misa o algo? Tío, que no pone nada. ¿Has puesto algo? ¿Para tu entierro? ¿Cómo? ¿Para mi entierro? A ver. Vámonos. Vale, por aquí está cerrado la parte de abajo, ¿eh? Tú juegas que a lo mejor hay restos. No, no, yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada, loco. Está viendo el directo y lo sabe, lo sabe. Vale, aquí están las habitaciones que habrán en el futuro. Vale. Estoy echando a un zombie más cerca, tío. Un zombie normal, ¿no? No un villager de estos raros. Vale, ahí está la habitación superior. Madre mía, mira. Oh, como así, Kidd, vamos. Ah, y aquí tienes puestos los beacons, compañero. Amigo. Qué guay, tío. Está muy guay, ¿eh? El sitio este, tío. El castillo. Si se le puede llevar así. Está muy guay, ¿eh? Joder, tío. Hay más. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde hay más, moreno? ¿Dónde hay más? Venga, a ver lo que no tiene preparados. Me da un miedo cada vez que entro al serme con este señor dentro. A ver. Montán de bambú, loco. Oh. Mi floristería. Y ya está. Una casa solo para poner flores. A mí me entra algo, ¿eh? Vale, vámonos. Ay, Dios mío. El portal se ve guapo desde aquí, ¿eh? Así en alto. Mola mucho. Oh, y la plantación, ¿eh? Qué guay. Mis tierras. Lo hice así, ¿sabes? Qué guay, tío. Está tan bien porque no se ve nada de agua, ¿vale? Todo el agua está debajo de esto. Vale. Todos los cubos de agua están debajo de esto aquí. Y no hace falta nada más. O ni siquiera habrá puesto, tío. Lo habrá puesto para crecer. Lo habrá puesto de decoración y ya está. Lo habrá más problema porque no estoy viendo nada de agua. Probablemente lo haya puesto... ¿Hay agua? Ah, ¿hay agua? Vale. Madre mía, como decían las puertas. Como decían las puertas. Hay escaleras. ¿Escaleras dónde? Oh. Dios mío. Algo está trabando ya. Tío, qué malo estoy, por favor. ¡Oh! ¿Qué encantamiento es ese? No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Pero me da un montón el efecto así de que giras, ¿eh? Qué guay, tío. Me parece que así se puede dejar súper rápido yendo por el agua y todo, ¿eh? Pasa que como yo no tengo tridente y crisi... Pues ya está. ¡No, no! El naranja tridente va y sin hacer la naranja mata un ahogado y obtiene un tridente. Pues ya está. Sin looting ni nada. Es como muy bien. Joder, pues está muy guapo, ¿eh, Knight? Oh, este puente está churísimo. Está muy guapo. Knight. Compañero. Prueba a estar en el agua nadando. Y hazlo hacia arriba. Debería funcionarte, ¿eh? No, no. A mí no. Puto. A ver, dámelo que lo pruebe. Compañero. Ay, guau. ¿Todo no ha subido, loco? Déjame yo lo pruebe, moreno. Uh. Vale. Entraría nadando, hace así. Y puede seguir... Ah. No me acuerdo cómo era exactamente. Pero hay una forma muy eficiente de hacerlo, ¿eh? En el agua es que puedes hacerlo muy rápido, ¿eh? Parece que es lo del pobre salmón que no tenía culpa de nada, ¿eh? Pero bueno. Está bastante guay, ¿eh? A ver, si no estás en el agua te impulsa bastante menos. Pero por aquí también se puede ir así, ¿eh? Esta... Hombre, es como una puta enderpele, en verdad, ¿eh? No están. Que no os veo. Proporción acuática. Toma tu guau moreno. ¿Dónde están, tío? He salido. He salido sin mí. A ver, los caramelos de respirar mentolado alías mucho. Yo cuando me refiero precisamente a un grifo. ¿Te refiero a los moquitos? Toma. Moreno. Respirar. Vale, pues... Te tomaré la palabra, ¿eh? Porque necesito algo para poder vivir, tío. Me ahogo. Ay, los moquitos. Está muy guapo, ¿no? O lo que hizo. ¿Cómo? Todo este pueblo lo he hecho en solo. Yo no he hecho nada. Ni siquiera sabía que existía esto. Me cago en la puta. Hola, Mochi. ¿Qué tal? Terminado el directo. Ya está de... Ya está lo suficiente como para estar terminando el directo. Ya, lo siento, compañero. Bueno, gracias, Knight, por enseñarme todo esto. Pero todo esto... ¿De dónde? ¿De dónde se ha sacado el tiempo, compañero? Porque no tengo tiempo. Ay, míralo. Tafk. Vale, vamos a hacer una raid a alguien, ¿eh? Mira cómo se lo marca, tío. Yo es que me parto la polla. Si llega el link, te lo vendo barato. Perdón, espérate. Antes de terminar el directo, ¿dónde tiene la granja, tío? ¿Quién te vendré yo a... Subtraer un poco el link? Una casa en los... ¿Hay más Rhode Island? ¿Hay más Rhode Island? ¿Dónde? Madre mía, este señor me oculta información en mi mundo. Tres de aquí a los spawn. ¿What? ¿Puedes entrar a la granja? Ya, está aquí abajo, pero ¿por dónde se entra? Muy abajo. Pues sobre la Kappa 50 estará, ¿no? ¿Cómo se baja? No se entra. ¿Cómo no se entra? ¿Y dónde entran los line? ¿Vienen aquí automáticamente o qué? Es automática. ¿Y suben todos ahí? Míralo. Camino de agua, espérate. Vamos a verlo, ¿eh? Voy a ponerme un momento en espectador para verlo. Mierda, con ningún se ponía esto. Vale. A ver. Quiero ver el diseño, ¿eh? Pero no te desgracen por el sustito. No me odias. Mira, Chris Chris ya la estaba viendo. Mírala. Ah, no. Este ya va. Snipe, Snipe. Vale. Es con plataformas iluminadas con calabazas como siempre, ¿vale? Que ahí sabéis que se ponen solamente esto. Mírame cómo caen. Y simplemente, pues, van a hacer los goles, intentan atacarlos y se caen. Luego caen aquí. A los magma blocks se mueren solos. Y ahora pasa la boneta porque caen todo el fruto. ¿Lo veis? Esto está trancado, ¿eh? La granja está trancadita, compañero Knight. La granja está trancadita. Está trancadita la granja, vale, compañero. Para que no se te atranque yo intentaré hacer otro circuito, ¿eh? En verdad. Vale. ¿Y aquí qué es? Viene por aquí todo el lane. A ver. No, esto no, compañero. Un momento. Viene por aquí todo el lane. Llega hasta este soltador. Y este soltador, ¿qué hace? Ah, que lo detecta aquí. Pero loco. O te has complicado la vida, ¿no? Hombre, funciona, funciona. Pero si te vienen muchos, ¿soltará bien? ¿O no? No lo sé. Knight, esto es muy poco eficiente, ¿eh? Ya, ya, suelta la paneta. Recibe, recibe tic, claro. ¿Complicar? Suelta. ¿Cómo es suelta perfecto? A ver, sí, pero si vienen muchos ítems, suelta bien o no. Tío, qué putada que esto se pierde, ¿eh? Ahora es mi grande por pasarte. A ver, esto yo creo que se paran porque los chun se descargan, tío. Las panetas son una putada, tío. Son una putada en Minecraft, tío. Yo lo haría simplemente con corriente de agua y esta, tío, ¿sabes? Que esto lo llenaría a ojord de agua, ¿vale? Que no sé si queman igual, no lo sé. Pero a ojord, dispensadores que estuvieran todo el rato dispensando agua, ¿vale? Para recoger el fruto este. Por ejemplo, por aquí solo... Por donde están por aquí solo se van a quedar los ítems, ¿vale? Por ejemplo, que aquí soltaran dispensadores agua y se fuera para acá. No sé. Está muy baja. No pone el line, ya, ya, ya. Me refiero. De vez en cuando con un soltador aquí dentro, que aquí no es para un line, pues soltara agua un poquito y recogiera esto en line y punto. Como idea. Pero bueno, ya lo que quieras, ¿vale? Es que eso, cada vez que descarguen los chums, tío, las panetas te van a hacer... Te van a hacer el lío, ¿eh? Esa es la puta de las panetas, tío. Pereza. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, mientras te den lo que necesites, tampoco hace falta volverse loco, ¿eh? ¡No! ¡No se ha colado! ¡Casi te cuelas, Chris! ¡Casi! Lo hace más el lag. Pues sí, probablemente. Es que la paneta va muy mal, tío. Bueno, gente. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me diríais? Con los surtitos, ¿por qué? A ver. Miracado, antes de acabar, venga. Vamos a hacerle una raid a alguien, que os parece. Ya me están pegando. Ya me están pegando. ¿Aquí ahora hacemos una raid, sumachos? No sé, voy a hacerle un raid. Me tiran veneno. Y luego me pregunto, y luego me pregunto a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me faltará durabilidad en la armadura? ¿Por qué? Pues ya tenéis la solución, ¿vale? Voy a ponerme al lado de los estos, para que no me tiren. Ah, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí tenemos miedo, ¿eh? Del veneno. Vale. Quieta la mano, bandida. Bueno, me ha tenido el veneno de... Veneno nivel 2. Vamos a hacer una raid a Calvi. Nadie pone una raid. Y dejo, descansa la gargantita, que estoy reventado. ¿Por qué tenéis una serie nueva en YouTube? Una serie muy cabrona, donde yo sufrí bastante. Y también traeré directitos aquí a Twitch, ¿vale? Entonces no la perdéis, porque realmente merece la pena. Ay, me está dando un poquito ahora, por algún motivo, tío. Míralo, míralo. Míralo, míralo. No se cuela. No se cuela. Bueno, gente, saludad a Calvi, que molo un montón. Y me he quedado encerrado. Y nos vemos en el siguiente directito, gente. Chao a todos. Chao. Chao.